sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más de este canal de convocatorias méxico les traigo muy buena información referente a este operativo de pagos miren hay ciertas dudas sobre sobre aquellos adultos mayores que no lograron acudir por su nueva tarjeta del banco del bienestar y nos preguntan que qué es lo que va a pasar te comento amigo adulto mayor que ya no van a estar depositando en las tarjetas anteriores si van a seguir este ahorita cobrando solamente por medio de la tarjeta del bienestar así que por si tenías esa duda es importante que te acerques a un módulo del bienestar para que te puedan orientar de manera correcta porque las ubicaciones para ir o haber acudido por tu nueva tarjeta del banco del bienestar varían entonces es importante que tú te acerques a un módulo correspondiente a lo que viene siendo un módulo del bienestar para que puedan darte una respuesta más concreta así y esto aplica para todos aquellos que se encuentren en esta situación también quiero compartirles esta información importante referente a este operativo de pagos que se estará llevando al cabo de en estos días que viene siendo martes miércoles jueves y viernes recordemos que solamente los pagos serán en días hábiles laborales no serán no se llevarán al cabo en lo que vienen siendo sábados y domingos también hay que recordar que este operativo que estamos mencionando que va a ser entre semana aplica para quienes cobran por medio de tarjeta también es importante mencionarles que el operativo para aquellas personas que cobran su dinero en efectivo se llevará al cabo durante todo el transcurso del mes hasta el 31 de julio hay que estar muy pendientes de lo que vienen siendo los avisos en sus comunidades en sus municipios porque por medio de ahí se pueden enterar sobre qué fechas ya les puede tocar y miren por aquí tenemos lo que vienen siendo estas fechas de las cuales se estarán llevando al cabo durante el transcurso de los días y les comento que las transferencias bancarias se estarán llevando hasta el día 17 de julio entonces exactamente el día 5 de julio le toca cobrar la letra c 6 de julio le toca la letra d e f viernes 7 de julio letra g seguidamente se atraviesa nuevamente un fin de semana que sería sábado y domingo abriría nuevamente con los pagos h i j k l 10 de julio que sería lunes 11 de julio letra m n o p q que sería el 12 de julio letra r 13 de julio viernes 14 14 stu y por último concluirían con el lunes 17 w x y y z posiblemente te preguntes por qué no agilizan un poco más los días incluyendo más letras en los días que solamente hay una letra entonces pues no sabría darles una respuesta en concreto lo importante es que su pago está garantizado por su atención gracias y no olviden suscribirse a este canal